A través de esta actuación centrada en paneles, rótulos y cartelería en colores azul y blanco, se ha logrado ofrecer una nueva imagen al tiempo que se facilita a los usuarios la localización de los distintos servicios que se prestan en el pabellón y los accesos tanto a la cancha central como a la piscina cubierta. Rodríguez Ross ha explicado que este proyecto se inició meses atrás en los campos de césped artificial de La Menacha y que continuará hasta renovar la señalética en todas las instalaciones deportivas municipales. El compromiso de este equipo de gobierno es el de continuar trabajando por la mejora de los recursos públicos con los que cuenta la ciudad y que están destinados a facilitar la práctica deportiva a través de la ejecución continuada de proyectos de mejora de las instalaciones y este es el camino por el que van a seguir, ha indicado el Edil.